¿De qué se tratará este? Hoy nos toca uno de los últimos, hoy nos toca. La semana que viene creo que vamos a poder contarles más cositas de lo que va a ocurrir en este horario. Pero Santi Russo, que es una fija, por supuesto, nos va a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Hoy juega la selección, hoy arranca la Copa América. Salimos un poquito de la Eurocopa, en la que estamos inmersos los futboleros y las futboleras, porque hoy arranca el sueño argentino del bicampeonato, de poder revalidar lo conseguido en Brasil 2021. La selección nacional va a comenzar en Atlanta, en los Estados Unidos, la Copa América que se va a disputar en ese país, contra Canadá, uno de los seleccionados invitados por parte de la Conmebol a disputar este torneo. Va a estar Messi, vamos a estar repasando el probable equipo, vamos a estar visitando en la previa lo que es el estadio donde se va a jugar el partido. Un estadio realmente hermoso en todo sentido, de última tecnología, creado hace poco tiempo, pero la verdad que es un lujo. 70.000 personas ya compraron su entrada, estará repleto el estadio. Contarles a los colegas que están allí, que no hay clima de Copa América, por ahí si vas a alguna ciudad puntual, donde hay mucho latino, como por ejemplo Miami, sí se respira un poco más Copa América, pero en Atlanta puntualmente no. Así que veremos si el estadio lleno, veremos si el hotel donde se está concentrando la Argentina, con muchísima gente en la puerta, pero después no hay demasiado clima. Se lo vamos a aportar nosotros desde aquí, desde nuestro país. También nos vamos a meter con lo que pasó ayer en la provincia de Mendoza, porque Boca pasó a los octavos de final de Copa Argentina, ganando... Y la offside, el primer gol. Es cierto, es cierto. Parecería estar adelantado cuando recibe el pase de Medina, pero Boca terminó ganando el partido, y creo que por propia deficiencia de Boca, sufrió el final. Almirante llegó una vez en todo el partido, prácticamente. En el segundo tiempo puntualmente hizo el gol, Pomelo Vera, y se encendió alguna alarma. Boca debió liquidarlo antes el encuentro, pero terminó pasando, y ya va a ser rival de Talleres en la próxima etapa. Y también nos vamos a meter con Kylian Mbappé, el capitán de la selección francesa de fútbol, que se entrenó en la jornada de ayer, después lo que fue la fractura de Tabique, el día lunes. Mañana Francia juega contra Países Bajos, y rezan en la selección francesa, para poder contar con su capitán en ese encuentro.